Me encanta. Me encanta. Muchas gracias y está perfecto mi nombre. Sí, sí lo pronunciamos bien. Es que sí, cuando estábamos leyendo era como Carbonell, pero no sabíamos si luego tenía acento o era así, directo. Sí, alguna gente dice Carbonell y Carbonell, ¿viste? Y sí, se hace medio complejo con las doble L final. Ajá, exactamente. Bueno, tú vienes a presentarnos tu último trabajo que tengo entendido y si no me equivoco es retrato imaginario. ¿Estoy en lo correcto? Así es, correcto. Perfecto. Antes de platicarnos de esto, antes de entrar como de lleno, platícanos un poquito más de tu carrera como cineasta, porque yo tengo entendido que tú eres de Argentina, estudiaste allá, pero te titulaste en Los Ángeles. ¿Es esto correcto? Así es, correcto, correcto. Yo nací en Rosario, en Argentina, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, al principio cuando terminé la secundaria yo siempre quería estudiar cine desde muy, muy pequeño. Y bueno, apenas tuve la posibilidad me anoté en la escuela de cine de Rosario, de mi ciudad, y me gradué ahí. Pero luego quería seguir perfeccionándome en mi carrera, quería seguir estudiando. Y ahí fue cuando hablé con mis padres y les pregunté si ellos me apoyaban, porque yo todavía era joven, tenía 23 años. Y obviamente irme, imagínate, a Estados Unidos, desde Argentina, de Rosario, porque ni siquiera soy de Buenos Aires, soy de Rosario, que es una ciudad más pequeña. Irme a Los Ángeles, que es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, fue un cambio muy grande. Y bueno, mi familia me apoyó, me dijeron que sí, obviamente que estaban tristes al irme. Pero bueno, ahí fui a la Universidad de California de Los Ángeles, donde volví a estudiar cine. Y me recibí también. Y bueno, y en Los Ángeles es donde pude realmente conectar con la industria de cine y estar en contacto con grandes estrellas del mundo de Hollywood, como Jessica Lange, Michael Caine, Hilary Duff, y bueno, muchos más, que tuve la suerte y la oportunidad de poder trabajar con ellos. Ah, eso está excelente trabajar con, yo creo que es una gran experiencia, ¿no? Todo esto, convivir con estas, como celebridades, por así decirlo, que hoy en día son. Es verdad, la verdad que cuando la primera vez que tuve, o sea, la primera experiencia de poder ser parte de una producción grande como esa, no lo podía creer, la verdad, me emocioné porque fui a la casa de una de las actividades que, bueno, no quiero decir por temas de privacidad. Sí, no, te entendemos. Me acuerdo que fui y cuando salí no lo podía creer. Dije, wow, mira dónde estoy. Yo de Rosario a Argentina, estoy acá realmente metiéndome en la industria y teniendo la posibilidad de, de no solo de, de poder ver, sino también de, de poder, de aprender, de poder aprender de, de ellos. Oh, muy bien. Eh, ahorita que estás mencionando como tu transición de Argentina a Los Ángeles, bueno, Rosario a Los Ángeles, eh, ¿cuál fue, yo creo que, tu mayor dificultad en esta transición, así como cuál ha sido tu mayor, hasta el momento, logro, cinematográficamente hablando? Yo diría que la transición más dura para mí fue el, el tener, tener como que decidir si me voy a, me voy a enfocar en el cine argentino o en el cine estadounidense. Voy a hacer películas americanas o voy a hacer películas argentinas. Y creo que eso, incluso ahora, para mí a veces se me hace difícil, eh, voy a tener que elegir un camino, sin duda. O sea, eh, si estoy en Estados Unidos, hago cine americano, o si estoy en Argentina, hago cine, eh, argentino. Mmm, pues sí. Y, y, y creo que ahora estoy en esa transición de, 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 de tener que elegir y adaptarme a ver cuál es, eh, Como tus, tus gustos, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Exacto, ¿cuál es mi gusto? O sea, mi, a mí me, amo el cine americano, me encanta ver películas de, de Hollywood, eh, el terror, me gusta mucho el terror, también es mi, mi género, el terror y fantasía son mis géneros preferidos. Probablemente que veo todo, todo tipo de cine, como, como, bueno, la mayoría de, seguramente de, de la audiencia. Eh, pero creo que, que eso sí, esa es una de las transiciones que estoy viviendo ahora como, como artista, y, y creo que una, una de las mejores experiencias que tuve en, en mi carrera fue, bueno, este último cortometraje del que vos estabas hablando de Retreto Imaginario. Perfecto. Y de hecho, bueno, ya ahora sí, adentrándonos un poco en este, en tu último cortometraje. Eh, por lo que estuvimos investigando, viendo, te tuviste que regresar para filmarlo en Rosario. ¿Qué, cómo fue ese sentimiento de volver a tu ciudad natal a filmar este cortometraje? Porque, bueno, hay que decir que es un cortometraje de catorce, quince minutos, me parece. Así es, correcto. Eh, de catorce minutos, eh, es un cortometraje de, eh, de fantasía, terror y suspenso, una mezcla de géneros, eh, que habla sobre, que trata sobre, sobre una chica, un artista, que, con cierto desequilibrio mental, que no puede distinguir entre lo real y lo imaginario. Es como que, que tiene cierta dificultad, ¿no? Para distinguir qué es lo que está pasando y qué es lo que se está imaginando ella. Y, y, y por medio de un retrato familiar que ella está dibujando, eh, se conecta con la muerte, se conecta con, con su madre, que, el espíritu de su madre, porque su madre está muerta, y, y con la ayuda del espíritu de, de su difunta madre, eh, va a poder liberarse de los abusos y, y de la opresión que su abuelo y su padre ejercen sobre ella. Eh, eh, y la verdad, bueno, firmar una historia así, en mi ciudad natal, eh, fue algo, fue una experiencia súper renovadora, porque, eh, pude volver a conectar con mi cultura, con Argentina, eh, con la gente de habla, de habla española, que habla español, porque, viste, uno estando acá en Estados Unidos, empecé a extrañar el español. Yo creo que sí, luego nos pasa. Exacto, quiero, quiero, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar español, no quiero hablar más inglés, quiero un break, viste. Descansar de, 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 la lengua extranjera. Exacto, exacto. Yo creo que necesitas un, un break y, 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 y volver a tus raíces, ¿no? Como, como, no solo como artista, sino como, creo que cualquier persona, eh, conectarte con, con tu cultura. Y creo que esos retratos imaginarios, eh, fue para mí, volver a conectar con mis raíces, volver a conectar con mi cultura, eh, Argentina, y, y también tocar un tema como, una temática que hoy en día está tan presente, que es, eh, la liberación. Hoy, ahora, hoy podemos ver que mucha gente, muchos, muchos grupos sociales están en busca de eso, ¿no? De la liberación, de, 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 de decidir por ellos mismos. Y, 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 bueno, y también creo que, que la mayoría de la gente, ¿no? Incluso con esto de coronavirus, mucha gente en su casa, que ahora tiene tiempo de, tiempo de pensar, tiempo de analizar la situación, se, nos damos cuentas de, de, de que, de que todos estamos en la misma situación, ¿no? De que no importa si uno es rico, si es pobre, eh, si sos médico, si sos artista. Estamos todos en la misma situación, que es de darnos cuenta y como de repensar la vida que estamos viviendo. Yo creo que acabas de tocar un tema también importante de los grupos sociales, en este caso, todo lo que está pasando en esta actualidad. Y creo que tu cortometraje influye, tiene influencia de estos movimientos sociales que están pasando. Ahorita que, por ejemplo, que estuviste en Estados Unidos, con el movimiento de, de Me Too, me parece, si, si, Me Too, perdón, es que lo que se me va. Y también ahorita los movimientos que están ocurriendo en Argentina. ¿Eso influyó en tu cortometraje como tal? Exacto, sí, lo usé como inspiración en ambos movimientos. Que, bueno, tocan la temática, es un movimiento feminista, pero también siempre a la gente a la cual le cuento sobre esta inspiración, ya que no lo quiero hacer tan político en el sentido de que yo soy de este grupo y no soy de este grupo, sino es más, lo usé como inspiración para, para, para contar una historia de opresión, para contar una historia de liberación, como decía antes, y de esa forma cualquier persona se puede sentir conectada. Ya que estos movimientos no solo hablan de, de, de parte de la mujer, sino que habla también de toda persona que, que en algún momento de su vida se sintió oprimida o sintió dolor. Y creo que el sentimiento del dolor, nadie está ausente. O sea, todos sentimos dolor en un momento de nuestra vida. Así que, creo, por ese lado, toda la gente que vea Retrato de Imaginaros se van a sentir conectados. Ay, perfecto. También otra cosa que nos resultó curiosa con este cortometraje es que, bueno, obviamente de volver a Argentina a Rosario, es que filmaste en la casa de tu abuelo, tengo entendido. ¿Qué, qué sentimiento, qué emoción te causó hacer este, esta filmación? Sí, así que lo filmamos en la casa de mi abuelo, que, bueno, mi abuelo, bueno, falleció hace bastante, pero la casa estaba ahí, ya que tiene mucho arte, mi abuelo era coleccionista de cuadros y de arte en general de muchos artistas reconocidos, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, y por eso fue una experiencia también increíble de poder filmar ahí y tener la libertad de usar el lugar con todo lo que implica filmar, porque, bueno, como muchos saben, filmar no es solo, viste, poner una cámara, prenderla y grabar, sino que hay un montón de áreas como vestuario, tenés fotografía, tenés el equipo de arte, de escenografía, y todo esto, un equipo gigante de gente trabajando en una locación, pero, bueno, por suerte esta casa era grande y eso nos sirvió un montón, pero filmar en esta locación fue también una gran ayuda en el sentido de la parte artística, ya que las paredes de la casa están pintadas por artistas que eran amigos de mi abuelo, y eso aportó mucho, creo, mucho valor al cortometraje. Ah, perfecto. Para este cortometraje tú, bueno, utilizaste, bueno, es que la palabra utilizar no me gusta, pero participaste con los actores Mirko Buchin, Julio Chianeta, perdón si lo pronuncio mal, porque es que también no lo sabíamos, y Cecilia Licausi, ¿no? Me parece. Así es, así es. ¿Tuviste alguna dificultad de trabajar con estos actores o alguna facilidad? Y así también, ¿cuál fue tu momento, yo creo que favorito y de más trabajo durante esta filmación? Filmar con los tres actores fue, la verdad, una experiencia muy, muy buena, y como decía antes, también de conexión, ya que conecté con actores argentinos de mi país, y eso me encantó, poder hablar de nuevo en el mismo idioma, con gente con la misma cultura, y eso, qué sé yo, no solo me nutrió, sino que también la pasé bien, la pasamos bien, creo que todo el equipo la pasó muy bien en todo el rodaje. Pero bueno, con Julio Chianeta yo había filmado anteriormente, lo mismo con Mirko Buchin, la primera vez que filmé con Cecilia Licausi, que es una actriz de 21 años, 22 años, si no me equivoco, y Mirko Buchin es grande, tiene ya 89 años y tiene una trayectoria increíble en Argentina, lo mismo con Julio Chianeta. Y la verdad que los mejores momentos que vivimos juntos fue, como dije, creo que todo el rodaje, lo único problema que tuvimos fue en el momento de filmar que pasaron ciertas cosas extrañas, que la verdad no sabemos si fue algo, se podía decir, sobrenatural, con la temática que veníamos tocando de espíritus y de muerte y de opresión, y todos temas bastante oscuros. Pero sí, pasaron cosas extrañas durante la filmación, pero bueno, es creer o reventar, hay gente que cree, hay gente que no cree, yo me mantengo en el medio. Neutro. Neutro, exacto. Abierto, pero tampoco me creo, viste, todo. Porque a veces pueden ser casualidades, a veces pueden ser cosas naturales, viste, no es que todo tiene que ser sobrenatural. Pero en general la pasamos muy bien. Pues de hecho, como lo mencionas, es un poco como se ve en el tráiler de tu corto anterior de momento, que de hecho lo vi y sí, hasta dije, ay, sí me espanté porque está la chica frente al espejo y de repente pasa una sombra atrás de ella y tú dices, ah, ¿qué está pasando? Es como, o sea, como ese sentimiento, ¿no? Causa luego. Exacto, la mayoría de, o sea, todos mis films tocan esa temática de suspenso y fantasía, de mantener al espectador sobre el borde de su asiento, de que no sepan qué va a pasar, que en cualquier momento puede cambiar la historia. Y bueno, en el momento que ahora está, me gustaría decir que está en Vimeo On Demand, así que la gente puede ir al link y verlo, después te puedo pasar el link, que me encantaría que más gente lo pueda ver. Sí, sí, excelente. O sea, hubo una pequeña confusión porque mucha gente lo vio, pero en realidad vio el tráiler, ese es el, creo que lo que vos me estás hablando es el tráiler, pero mucha gente se pensó que era el fin completo, pero ese es el tráiler y uno, bueno, puede hacer click y ver el fin, el fin concreto. Ok, ok. Son diferentes momentos, son cinco momentos naturales. Ok, ok, ajá, perfecto. Sí, de hecho, pues si nos los pasas, nosotros aquí en nuestras redes sociales los distribuimos para que, como tú dices, lleguen a más personas este cortometraje. Buenísimo. Ahorita dentro de tu carrera, ahorita en este momento estás en un break o estás ya pensando en tu siguiente proyecto para realizar? Más que nada por eso de la cuarentena. Sí, ahora el tema de la cuarentena, creo que a los artistas nos ayudó en la parte creativa, diría, ya que tenemos más tiempo para crear cosas. Y sí, ahora en este momento estoy preproduciendo ya mi nuevo largometraje, en este caso no es corto, sino que un largo. Ahora va a ser un largo. Que también trata sobre, también es el género de terror, suspenso, fantasía, y que trata sobre una madre de hijas gemelas que no puede superar la muerte de una de sus hijas. Ya que imagínate, tener dos hijas gemelas. No, ya eso, ya desde ahí ya. Ya se muere. Sí. Ya desde ahí va generando como intriga y suspenso. Exacto. Además, imagínate como una madre, o sea, como cualquier persona, tener una hija gemela que se te muere y tener que superarla, ¿por qué estás viendo a tu hija todos los días? Exactamente. Ya que la ves a tu otra hija. Son igualitas. Son iguales. ¿Cómo? Exacto. Y hay cierta, cierta, qué parada diría, cierta intriga al ver hijas gemelas, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Ver dos personas idénticas. Yo le veo pasar a mucha gente, siempre pienso, ¿qué es lo que sería, no? Ver a tu hermano gemelo todo el tiempo. Me parece que es algo... Creo que algo que más gente lo tendría que apreciar, ¿no? El tema de los hermanos gemelos. Pues más que nada el tema de la familia. O sea, ya desde ahí que estás, como lo estás mencionando, tema de la familia es como el central. Sí, sí, exacto, exacto. Y por ejemplo, y para este largometraje que ya no hay que espolear tanto a la gente ahí, ¿tienes algún ya visualización de con qué elenco lo quieres hacer? ¿O quisieras trabajar? O incluso no en este, sino en algún otro trabajo. ¿Quisieras trabajar con algún, como tú mencionas, con algún artista grande de Los Ángeles, Estados Unidos o de otra parte? Sí, la verdad que tengo una gran lista, pero para este próximo largometraje estoy pensando, bueno, no puedo decir el nombre de los autores, pero para hablar de próximos actores que me gustaría trabajar, me encantaría poder trabajar, bueno, o sea, volver a trabajar con Michael Caine. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en una de las películas, Dear Dictator es el nombre. Me encantaría volver a trabajar con él, aparte es un actorazo, me parece un actorazo. Y otro actor que me encantaría trabajar es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es uno de los autores que me encantaría poder trabajar con él. No, pues yo creo que muchos. Bueno, aquí en redes sociales me están preguntando, y que te pregunten, algún consejo para los jóvenes que quieran hacer una carrera de cine en los Estados Unidos, ¿cuál podría ser, en tus palabras? Yo, con mi experiencia, con lo que yo viví, viniendo de un país de Latinoamérica, diría que hay que dejar que la gente te diga que uno no puede hacerse otras cosas, porque a mí me pasó, mucha gente me dijo, va a estudiar cine, no lo hagas, estudia una carrera más tradicional, sé médico, sé abogado, qué sé yo, cosas así. Yo diría, no escuchen eso, miren para otro lado cuando la gente dice, esas etapas del oído, no le den atención a eso porque es energía negativa, tienen que seguir, sigan sus sueños, y también diría de contar las historias que uno quiere contar siempre, no venderse a lo que vende, porque viste ciertos parámetros de después de una industria, y a veces las cosas que se producen, se producen porque venden, y no porque realmente alguien está detrás que realmente ama ese proyecto, así que dirías, cuentes las historias que uno quiere contar, sigan su pasión, y traten de hacer un montón de conexiones, porque esta industria también se basa en eso, quién uno conoce, todo depende de eso, quién conoces, después esa persona que te conozca a vos, y de esa forma uno se ayuda mutuamente, yo te doy esto, me das esto, después también trabajamos juntos, y yo creo que esta industria, hacer una industria creativa, también depende de eso, de tener no buenas ideas, sino que saber contar y expresar esas ideas, visualizar y poder contarlo, tengo esta idea para una película, exacto, mucha gente a mí me dice, tengo esta idea buenísima para una película, ok, y te la dicen, y la gente se confunde, porque la industria de cine no es una industria de ideas, es una industria de historias, y una idea de una historia, son total cosas, son muy lejanas una de la otra, yo puedo tener una idea, ok, un perro que vuela en el aire, pero después tengo una historia, que es totalmente diferente, tengo que crear una historia, ¿me explico? Y creo que mucha gente ahí se confunde, una idea es una cosa, una historia es otra cosa, y bueno, creo que ese es mi consejo. Ah, bueno, ahorita nos preguntaron igual, mi hijo quiere estudiar cine en Estados Unidos, ¿qué universidad recomendarías para estudiar? allá. Yo diría que UCLA es una muy buena escuela de cine, en USC también, en New York Film School también es muy buena, creo que esas tres son muy buenas, y también como dato aparte, es que, bueno, Tarantino, tenemos el ejemplo de Tarantino, que nunca fue una escuela de cine, jugar cine, él dijo, yo aprendí cine, yendo al cine, ¿viste? Y creo que también eso es algo también muy bueno para tener en cuenta como cineasta joven, de, no digo que no estudia en cine, yo digo que estudia en cine, obviamente estudia en lo que uno ama, pero también creo que el cine depende mucho de practicar, de agarrar la cámara, filmar, trabajar con los actores, trabajar con un equipo, también es sobre eso, ¿no? Hacer películas es saber trabajar en equipo, saber escuchar a las otras áreas de trabajo, no es pintar un cuadro, no estás solo en una habitación, estás con un montón de gente, con contacto, tenés que saber comunicarte, tenés que saber entender a la gente, y a la misma vez también tienes que saber lo que querés contar, ¿no? En tu cabeza, y así que son muchas cosas que hay que poner en la cabeza, ¿no? Ok, bueno, ya como ahorita no hay preguntas, así que vamos a seguir, ahorita si vuelven a preguntar, pues ya nos enfocamos en eso, de tu cortometraje, de ahorita Retrato Imaginario, ¿cuál es como, cuál era el objetivo al cual tú, o cuál es el objetivo al cual tú quieres llegar con este cortometraje? ¿Cuál era tu idea al hacerlo, al, bueno, al filmarlo, al retratarlo, más que nada? La idea que tenía era, yo, o sea, después de trabajar acá en Estados Unidos, yo venía acumulando con ganas de querer filmar algo propio, algo mío, totalmente creación mía de cero al final, y todo el proceso controlado por mí, y entonces quería eso, quería lograr una obra de arte, bueno, obviamente una película, un cortometraje, pero también que cuando alguien la vea, sienta que está viendo una obra de arte, ¿no? Que vea perfección de una forma, obviamente que los artistas queremos llegar a la perfección, y no podemos llegar a la perfección, pero, pero ese fue uno de mis objetivos, querer llegar a hacer algo, casi perfecto, que cuando alguien lo vea, lo lleva a otro mundo, vaya a otro mundo, y se olvide del mundo en el que está, y que entre uno nuevo. Y por ejemplo, esto que me estás comentando, ¿se ve diferente o se ve a lo mejor de otra manera reflejado en el corto anterior de momento? Porque ahorita estás diciendo que este lo querías hacer como propio de, o sea, que quería que fuera tuyo, propio de ti, el anterior no era de esta forma, o cómo, ¿en qué se diferencian ambos cortometrajes? Yo creo que la gran diferencia entre el momento y el retrato imaginario, es que el momento, lo hice más, me centré en la parte visual, y metafórica, y el retrato imaginario me centré más en la historia, me centré más en querer contar una historia sobre un personaje que está en una situación, y tiene que salir de esa situación, es como, con retrato imaginario, siento que conté más una historia, y con momento, siento que lo que hice fue más descubrir mi estilo, descubrir la estética que quiero hacer, pero retrato imaginario definitivamente es, no diría mi ópera prima, porque mi ópera prima diría, va a ser un largometraje, pero con retrato imaginario, estoy más cerca de llegar a mi ópera prima. Ok. Por ejemplo, tú, podríamos, en esta son preguntas, yo creo que un poco, incluso hasta en lo material, pero, por lo que nos dices, tú no te basas, tú no basas tus cortometrajes en lograr premios, sino en como conectar, emociones, sentimientos, estoy, me equivoco, porque por ejemplo, con momento, creo que tuviste varios premios, estuviste nominado a diferentes premios, creo que, por aquí lo teníamos, ganaste el Festival de Cine Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales del Rosario, es que es un nombre muy largo. Sí, así es, el festival más importante es de... Ah, no, pero con eso iba la pregunta de, tú haces tus cortos por, como sentimiento, o también buscas que, lleguen a estar nominados en estas, como diferentes festivales de cine. yo creo que un poco de ambos, ¿por qué? Porque digo, primero que nada, sentimientos, porque es donde surge la idea, de donde viene la historia, ¿no? De tus sentimientos, de tus experiencias vividas, porque eso también es otro dato, cuando me preguntaste, ¿qué le diría a la gente más joven que quiere seguir y estudiar cine? Diría eso también, que de tener experiencias, porque creo que nosotros los cineastas, o todo artista que cuenta historias, también necesitamos experiencias, ¿no? ¿Cómo voy a contar una historia de cómo se siente ser oprimido, si nunca me sentí oprimido, ¿no? Tenemos que tener experiencias, y diría que eso es otra cosa, que vamos a agregar en la lista, ¿no? Es vivir, salir afuera, experimentar cosas, vivir cosas. Y creo que, bueno, cuando hago una película, pienso en eso, ¿no? En contar una historia, en expresar mis sentimientos, pero sí, también busco reconocimiento, de una forma, porque los artistas, nosotros necesitamos reconocimiento, porque es la forma de poder llegar más lejos. Nosotros dependemos de los festivales, dependemos de los grandes estudios, de las grandes productoras, porque son ellos los que nos ayudan a seguir contando historias. Sí, tienes razón. Y, bueno, dicho esto, pregunta así, nomás, capso, ahora sí, random, ¿te verías tú nominado en un futuro en el Oscar? O incluso ganándolo, incluso ganándolo, vámonos allá, a eso, a ese punto. No sé, no sé hasta qué punto decir sí, no sé hasta qué punto decir no, porque hay muchas cosas que me impiden decir eso, en el sentido de que no quiero decir yo si me merezco un premio, porque yo creo que la audiencia tiene ese poder, la audiencia debe darme ese premio a mí. Así que yo creo que me gustaría dejártelo a la audiencia, cuando vean mis films, de que ellos digan si me merezco un Oscar, o si ellos piensan que en un futuro me voy a poder ganar un Oscar. Yo, sí, lo dejo para la audiencia y también lo dejo para el jurado, ¿no? Exactamente. Pero es una buena pregunta, yo creo que todos los artistas, en un momento cuando están solos, piensan, o sea, los filmmakers, gente que hace cine, piensa sobre eso, ¿no? De si voy a poder, si voy a ganar un Oscar en un momento de mi vida, pero, pero sí, lo dejo, a gusto de la audiencia, a gusto de los jueces, de los festivales, pero sí creo que es importante ganar ese tipo de premio, porque te da más energía para seguir adelante, y también te abre puertas. Perfecto. Mira, ahora nos preguntan, que si es cierto que para ser un buen director de cine, se debe pasar por todas las áreas de producción. ¿Tú qué nos dices? Son preguntas interesantes. Es una buena pregunta, sí, hay que decir, una muy buena pregunta, porque, o sea, en mi experiencia, yo pasé por muchas áreas, yo hice edición, hice asistente de producción, hice arte, hice, bueno, hago todavía guión, producción, sigo con edición, me encanta editar, pero por ejemplo, nunca hice make-up, nunca maquillé, nunca hice peinado, nunca hice vestuario, hay muchas áreas que no hice nunca. así que creo que, así que creo que, diría que, que sí, que es importante, probar, diferentes áreas, y, así también uno, cuando está dirigiendo, está produciendo, sabés cómo comunicarte con esta área, yo creo que, que sirve, que aporta, te nutre, no es algo que, que te va, no es algo que te va a perjudicar, pero, pero no creo que sea necesario, no creo que es una cosa, que tenés que hacerlo, para, para poder llegar a ser un buen director, porque yo creo que hay muchos directores, por ahí, que, que nunca hicieron, otras áreas, pero, pero que son muy buenos directores, pero, pero creo que sirve, te sirve para ser, incluso, mejor, eh, productor, seguro, productor, seguro, porque hay muchos productores que no, que no tienen mucha noción, de, de muchas áreas, y, y, y piden cosas, o, o se comunican con ciertas áreas, de una forma que, que quizá no es la correcta. Pues, perfecto, Felipe, parece que ahorita ya no hay un, preguntas, bueno, una última, que es mía, ay, ya no es del público, sino es mía, eh, para ti, tú, yo quiero pensar que tú empezaste como un cineasta independiente, ahorita, con, este cortometraje de retrato imaginario, que, tú como, desde tu perspectiva, ¿crees que es más difícil iniciar como cineasta independiente, o meterte mejor a una, ahora sí que aventarte directo al todo, al todo, o iniciar como de, de poco en poco, como en producciones cinematográficas, como asistente, tú, ¿cuál, tú, cuál crees que sea lo, ahora sí que lo mejor como para iniciar? Y ahorita que estamos, pero que nos están preguntando los requisitos de, ser un cineasta. Yo creo que es una muy buena pregunta también, porque, eh, yo cuando estaba en Argentina, me, me largué por mi camino, dije, yo voy a trabajar para mí, yo voy a hacer mis historias, voy a crear mi productora, voy a hacer mi propio camino, y la verdad que cuando encare ese camino, que no me arrepiento, me encantó y aprendí un montón, pero después cuando vine acá a Estados Unidos, al ver una competencia mucho más grande, porque yo siempre digo, acá en Estados Unidos, uno no compite con gente de Estados Unidos, uno compite con el mundo, cuando estás en Estados Unidos, la competencia se abre, y estás en realidad en todo el mundo, y aprendí eso, que al estar acá también tenés que hacer, tenés que experimentar, eh, no solo tu propio camino, sino que también probar otras cosas, eh, o sea, eso en base a mi experiencia, siempre digo mi experiencia, porque cada uno tiene su propio camino, y, y uno también aprende, pero creo que, que a veces es mejor seguir tu propio camino, eh, yo diría, porque quizá uno se puede perder, al, al irte, quizás empezás, eh, como asistente de producción para un productor, pero el productor con el cual estás trabajando, él no está pensando en vos, en tu carrera, sino que está pensando en su beneficio, viste, y, y a veces como artista tenés que pensar en tus beneficios, en tu carrera, porque en este mundo en el que vivimos, eh, los cineastas, los realizadores audiovisuales, los videógrafos, o sea, toda la gente que está en el mundo audiovisual, sabe lo difícil que es, ¿no? que, que no es fácil, y, y, y por eso creo que es bueno tener un poco de, de egoísmo en ese sentido. Pues bueno, Felipe, eh, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad, eh, yo creo que resolvimos muchas dudas interesantes, aprendimos un poco más de tu cortometraje, retrato imaginario, perdón, es que ya, estamos emocionados, o sea, sí, eh, no más ya para terminar, eh, dile ahora sí que a nuestra audiencia, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿O cómo pueden ver este cortometraje y otros trabajos tuyos? Eh, pueden, bueno, tengo mi página web, que es felipemartinezcarbonell.com, que, bueno, carbonell con B larra y doble L final, eh, donde pueden ver más de mis trabajos, mi biografía, y mis redes sociales, y, bueno, después también estoy en Instagram, felipemartinezcarbonell, eh, y en todas las redes sociales me pueden encontrar, o si no me pueden googlear, ahí me encuentran en el toque. Ahí, Google. Ahí está toda la información, ¿no? En Google está todo. Pues perfecto, Felipe, pues muchísimas gracias por esta entrevista, eh, gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo, y siendo, haciendo estas preguntas tan interesantes, ¿algo que quieras para concluir? ¿Un comentario final, Felipe? Eh, bueno, el comentario final es que, bueno, retrato imaginario, lo estamos esperando a ver en qué festivales quedamos, lo enviamos a muchos festivales, y a los más importantes, y ahora, bueno, la semana que viene vamos a saber si quedamos en el festival de Estocolmo, uno de los festivales más importantes también del mundo, eh, y bueno, también aplicamos a muchos más, que bueno, entre este, entre octubre, y febrero, y febrero, y febrero del 2021, vamos a ver, y saber de dónde quedamos. Perfecto, pues de parte de Cinemaniáticos, y bueno, de todos nuestros usuarios, te deseamos la mejor de la suerte, ya sabes que cuando saques un nuevo cortometraje, o en este caso que dices largometraje, pues esperamos que vengas para presumirnos en este, en nuestros canales. Muchísimas gracias, José, Luis, Luis José. José Luis, Luis José, está perfecto. Pues bueno chicos de la transmisión, espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan, se hayan resuelto todas sus dudas, y pues nos vemos en la siguiente transmisión, así que nos vemos chicos, bye.